Rafael Ágames es uno de los puntuales de la César Vallejo y toma con tranquilidad el partido de su equipo frente al Hualcayot. Para el delantero, el hecho de que el puntero descanse es oportuno, pues ganando podrán acercarse, aminorando la distancia, y comenzar con pie derecho la segunda rueda del campeonato. Sí, el equipo está mentalizado en lo que es terminar la primera ronda sumando día 3 y comenzar la segunda ronda ya con ese ímpetu de ganar todos los que quedan en casa y por fuera robar puntos también. Creo que el equipo está trabajando fuerte para eso y todo el equipo está mentalizado en ganar, que eso es lo que nos hace falta, ya que pudimos ganar el fin de semana hace 15 días, pudimos sacar puntos, entonces el equipo está mentalizado para hacer las cosas de la mejor manera y en esa segunda vuelta volver a retomar la punta. Para el colombiano, el grupo es consciente de lo que quiere y se han propuesto sacar adelante la segunda rueda, en donde no se puede dejar escapar los puntos como local y robar otros como visita. El equipo poeta desea volver a primera y ellos serán los responsables de esa alegría, agregó el cafetero. La mentalidad de cada delantero es anotar y ya que en esa última fecha no la he podido hacer, pero mis compañeros la han metido, entonces creo que tengo el ímpetu y la tranquilidad para poder hacer las cosas bien este domingo que se viene, ya sea de titular o ya sea en el banco, pero hacer las cosas bien en el momento que entre y poder marcar y poder sacar los tres puntos. ¿Se conocen algo de Gualcayoc? Se ha escuchado muy poco, un equipo que le gusta jugar muy bien con el balón, igual nosotros también, entonces creo que va a ser un partido muy lindo, pero gracias a Dios y lo que nosotros vamos a hacer, nos vamos a caer con los tres puntos.